Hola amigos, en el día de hoy estoy en Salud Putasí En el video de hoy les voy a enseñar unos lugares, este... Pues muy famosos de aquí Y alguno que otra cosa ¡Acompáñenme! Hola, bienvenidos a mi canal Happy Free Yo soy Christopher Sifuentes Y este es mi vlog Bueno, esta es una habitación para descansar, ¿no? No ¿No hay tele? No, 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 pues no hay tele No hay... Hay que ver si hay internet ¿Hay internet? ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto Lo hice para asustarme, pero yo sé que no es verdad Nada más hay un clóset Tiene... Pero sí tiene aire acondicionado, miren Esto fue ¡Qué bien! Su baño sencillo Y listo, así que cambiémonos Y vámonos a conocer la salida ¡Sándale! ¿Tienes que te haya estado viendo en internet que este hotel tiene una historia de un fantasma, eh? Hay que preguntar ¿Mamá? ¿Tú canines? Porque tiene muchísimo tiempo esta... Este hotel Pues es quien sabe que haya un hotel Yo no podría resolver este misterio ¿Y usted? ¿Qué es lo que se hace de ella? No, de nada Soy peron... Pero... Repenido ¿Qué tal? Este está un poco lento el servicio A no... A no ser... ¿Qué tal? Está muy... Los está muy... Nosotros habíamos emocionado, pero no Qué feo que sean así Hasta la vista Yo no me gusta hacer cosas Acárticos O salir... Tengo hambre Yo también ¡UHUH! Tengo hambre Yo también ¡EH! Seis horas después Pero pedimos hot, hot, pan, panchicha, panchicha. Y luego me lo traen. Muchos meses después. También aquí pueden rentar unas bicis o también pueden subirse un caballo. Vayan a los alumnos a intentar subirnos a un caballo. Hay varias, son varias bicis. Sí, creo que son las bicis. Mi papá. Amigos, ya nos dejamos y ya despertamos. Pero si tiene algo en la espalda o lo ves de algo en la espalda, no les recomiendo mucho porque está muy dura la cama. ¡Dios, mi espalda! Y también la habitación como que le falta, la bañera como que no funciona, no se lleva el agua tan rápido. Pero solamente con una noche es suficiente porque si no se pueden arrepentir. Ya, vámonos, 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 vámonos. ¿Y ahora? Ah, sí, que nos vamos a ir al... ¿Al qué? Vamos a ir a un jardín... ¿Un jardín surrealista? Un jardín surrealista. Ok. Mientras vamos a seguir explorando aquí. Sí. Vamos a ir. Despierta. 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 Hola. Ahora estamos en un jardín surrealista de Edward James. Miren, está genial. Miren, amigos, acá es igual. Y bueno, aquí es donde vivía Edward. Y allá estaban pericos, guacamayas. Y allá abajo, este... Cobras. Ah, boas. Casi, casi, sí puso atención. ¿Le explicaste dónde? Algo. ¡Qué bruto pocalicero! Es su primera escultura, ¿no? Es la escultura más importante. Sí, que iba a ser de siete pitos, pero solamente logró cuatro. Bueno, lo intentamos. ¿Y cómo se llama? Este... Puente al... Camino de Cielo. Ah, Camino de Cielo. Ah, Camino de Cielo. Camino de Cielo. Camino de Cielo. Tu caras, Camino de Cielo. Y, tranquino. Ah, ¿no? Aquí... Edward tenía... Animalos exóticos. Me cuidaba. ¿Ve? Todos. ¿Ve? Todo. Mirad, amigos, aquí está en el puente y la, este... La fuente de la planta Flor de Lys. Y también esta zona de Eres Tenía luces y todo Pero por el tiempo pues ya no se Aprovechando Si te ha gustado este video Por favor dale like y suscríbete Continúe con el video Ahora estamos en los 3 pisos Que parecen de 5 Aquí lo construyeron 150 personas Esta bien padre verdad Esta también es una cultura genial Es como una torre Y aquí puedes tomarte una foto genial ¿A poco no nos encantaría vivir en un lugar aquí? Con agua y con algunos maestros Quisiera vivir en ella ¿En serio? No Amigos sabían que este es un jardín surrealista más grande del mundo Está genial pero sí Tengo mucho calor Así que pues Lleguen agüita ¿no? Ajá Lleguen agüita Y así era antes Nada más que ahora con la pandemia Este Tienes que venir con un guía Y tienes que ir en un recorrido Y que podían nadar Exactamente Esta es la carpintería Y aquí hicieron Este Los barandales Y los moldes Para todo el jardín Sí Para todo el jardín Sí Pero es que ¿Esto es funcional? Sí claro Todo esto es real Y mira Aquí hicieron los moldes Que aquí moldean el cemento Y así sirven haciendo las esculturas Ya ves Pon atención Pues que no vamos hasta atrás Ay burris ¿Ese que es un tornasol? No, 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 no No, 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 no Morada ¿Cuál es? Verde Morada Bien padre ¿eh? ¿Qué clase de brujería es esta? Pone Amigos ya salimos Este Y estamos en un restaurante Que es genial Porque al lado Hay un Este También hay obras De Ajá De Y también acá Hay un Estapa de Reun ¿Qué es la especialidad? Tenemos enchiladas huastecas Y potocinas en lo más ¿Cuál es la diferencia? La enchilada huasteca es tortilla de maíz doblada bañada en salsa de tomate encima lleva queso y aguacate A un costado de cecina y frícolas con queso La potocina es frita, es tortilla roja, va rellena de queso, va dorada y encima lleva queso y crema Aquí también pueden encontrar algunas artesanías o algunas que otras cosas Y nosotros encontramos estas aguitas que son muy ricas Desde San Luis Me despido, muchas gracias por haberme acompañado en esta aventura Por favor, si te gustó este video por favor dale like, suscríbete, comparte este video para que más personas lo vean, da a la campanita, adiós Estoy rompiendo ¿Por qué haces caras? Para intentar hacer que no está tan dura Es horrible, me da asco solo verlo ¿Les está gustando el hotel? Está genial y aparte caca, caca, caca ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué como? ¿Qué? Échale ganitas Tengo hambre Vamos Tengo hambre, la verdad Un poquito de hambre sí que tengo Así termina cuando uno Está haciendo los videos